Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, Bitcoin hoy se mueve en un rango bastante amplio. Hemos pegado una buena subida, como un 7,5-8%. Vamos a ver si nos ronda ir a los máximos anteriores, que es una de las ideas que estábamos barajando. Como principal de momento, evidentemente, la estructura que nos daba era evidente que nos íbamos para arriba. ¿Esto quiere decir que no vamos a ver precios más bajos? No, no, no. Es que el problema que tenemos es que se está adelantando demasiadas cosas antes del halving, y que mucha gente ya se piensa que esto es jauja. Y no es así. Vamos a ver la afección post-halving y si ciertos niveles de soporte los vamos a alcanzar post-halving o pre-halving. Lo lógico es que sean post-halving, porque pre-halving nunca ha habido retrocesos grandes, enormes. Tampoco quiere decir que post-halving vayan a ser gigantes. Cuidado. Lo que ha pasado en años anteriores nos sirve, bueno, pues como un indicio, pero la realidad es la que vivimos cada día y es a la que nos tenemos que adaptar. ¿Vale? No pensemos que es que como pasó esto va a pasar igual. No. ¿Algo parecido? ¿Algo similar? Sí. ¿Cuidado con las cantidades con las que rondamos? Sí. Vamos a ir a buscar la lógica y a buscar lo que vaya pasando cada día. ¿Por qué hemos subido en el día de hoy? Bueno, pues porque se recuperan un poquito las compras también en los ETF de Bitcoin y eso impulsa el precio muy, muy rápido. Es lo que hay. Entonces, como tenemos algo que antes no teníamos, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Por cierto, otra bofetada para Ripple, del cual yo no tengo ni para joler idea. En fin, decía Aldous Huxley, Huxley es novelista, poeta, ensayista, ha hecho de todo, ¿no? En cuanto a letras, inglés, falleció en el año 63 y decía que en la mayoría de los casos la ignorancia es algo superable, que en realidad mucha gente no sabe porque no quiere saber. Fijaros que murió en el 63 y en aquel momento, bueno, en Inglaterra, en Estados Unidos se había un poquito más de desarrollo ya que estábamos un poquito más paraditos, pero con todo lo que se cree y la gente a día de hoy que sabe, hay mucha titulitis más que conocimiento. La realidad es que estamos en esa verdad más que nunca. La gente no sabe porque no quiere saber. Se mira al otro lado y no me refiero únicamente a las cosas de las que somos ignorantes, que la ignorancia yo no lo veo como algo malo, lo veo como algo simplemente que hay que superar y todos somos ignorantes en muchos campos. Yo soy ignorante en la mayoría de los campos. Ya está. Esa es la realidad. Quien no quiera verlo, hay a cada uno. Ser ignorante es no saber algo, no es ser un estúpido, ser un tonto. Un tonto es el que se cree que sabe algo siendo un ignorante. Eso es un tonto. Entonces, creo que es mejor darnos cuenta e intentar paliarlo, pero, como decía ya en el año 32, por cierto, ostras, la gente no sabe porque no quiere saber y eso es un gran problema. Por eso hacen de nosotros lo que quieren. Por eso, la mayor lección de historia es que nadie aprende de las lecciones de historia. Venga, comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí y tenemos Ripple Labs 2.000 millones de multa. ¿Los podrá afrontar? ¿Cuánto les va a costar pagarlo? Realmente, bueno, pues es un agujero importante. 2.000 millones. Evidentemente, todo esto se tiene que recurrir, bla, 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 a ver qué falta, pero 2.000 millones. ¡Ojo, eh! Cuidado, cuidado, porque esto hace temblar los cimientos de cualquier valor. Bien, bueno, están acusados de beneficiarse personalmente por un valor de 600 millones de dólares de ventas no registradas de Ripple y, pues, se le está haciendo ahí un pequeño agujerito. Así que, bueno, ahí está la cosa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Es una noticia de última hora y cómo se lo toma el mercado y qué pasa con Ripple. Ahora lo veremos. Bueno, de momento, la dominancia del títer va camino de la zona que queríamos, no en el tiempo que yo la voy a dibujar porque yo hago un dibujo así de aquella manera, ya sabéis que yo no sé dibujar, pero bueno, haciendo lo que estaba para mí, ¿vale? Encantado que podía hacer. Por otra parte, vamos a Bitcoin que hemos dicho que íbamos a limpiar esta gráfica y vamos a hacerlo. Fijaros, aquí a la basura. ¡Plaf! Eliminar 75 dibujos, todo. Venga, al carajo. No, uy, los indicadores no. Y cachín, bueno, control Z. Venimos aquí y dibujamos los 75 dibujos, los indicadores, no quiero borrarlos. Los dibujos sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a hacer un pequeño análisis rápido para ver dónde podemos ir y qué podemos hacer. Estamos con Bitcoin en cuatro horas y de momento vamos a irnos a la analítica de diario desde que hicimos suelo. Bastante sencillo, yo creo que tenemos una línea de tendencia bastante clara e inferior. ¿Sí? Yo no sé si pensáis o no pensáis que en algún momento vamos a ir a tocarla. ¿Sí? No sé si... Bueno, ya me lo ponéis en comentarios. Yo creo que sí, no sé lo que vosotros creéis. Por otra parte, tenemos otra línea de tendencia, ¿vale? De máximos. Si vamos a tocar máximos, pues podemos tocar, por ejemplo, este y este. ¿Sí? Si nos viníamos, podríamos a este, pero bueno, de momento yo creo que es más que suficiente con hacer esto para ver el canal en el que estábamos y que rompimos a la alza. De momento, ese canal nos llevó la ruptura a romper los máximos históricos anteriores. Esta zona que tenemos aquí de apoyo que coincide con esta zona también de máximos anteriores, pero ahora mismo estamos un poco en zona desconocida. ¿Por qué? Porque estamos por encima de los máximos históricos y lo que pase por encima de esos máximos históricos no se conoce. Hemos hecho una pasada, nos hemos apoyado en esa zona y esa zona, fijaros que implica una zona muy amplia. En algunas gráficas la teníamos dibujada, pero bueno, no es importante. Fijaros que tenemos un toque, dos toques, tres toques, tenemos aquí un pico importante. Entonces, justo toda esa zona, desde aquí hasta el máximo histórico, es una zona bastante amplia que cubre, ¿veis? Toda esta zona de máximos toques en muy largo tiempo es importante, pero estamos por encima. O sea, esto indica una fortaleza brutal, pero brutal, ¿eh? Entonces, como esta zona ya estamos por encima y es muy amplia, vamos a estrecharla ¿a qué? A estos dos toques previos al máximo histórico, ¿sí? Toque y máximo histórico. Ya está. Esa línea, para mí, es súper importante, es en la que tiene que trabajar e intentar sostenerse. Puede ser una zona todavía de resistencia, y válgame, que yo creo que será una resistencia importante, pero de momento vamos a marcarlo como una zona, pues eso, lo que es importante. Tenemos otra zona importante, bastante, bueno, decente, previa, ¿vale? ¿Que cuál es? Yo diría aquí, más o menos, entre esta zona y esta, aquí. Vamos a ver lo que marcamos y por qué lo marco, ¿vale? Vamos a ampliar y como veis, es simplemente este apoyo y este apoyo, ¿vale? Para mí, es una zona que en la actualidad puede y debe de ser un soporte muy importante, ¿vale? ¿Se lo puede comer Bitcoin como hemos visto que se los come muchas veces? Sí, por supuesto. Entonces vamos a decirle que esto es una zona de soporte, esto también ahora mismo es una zona de soporte, pero de momento no la voy a marcar como tal, estamos en una zona de lucha. Ahora, de las zonas donde hemos estado, ¿vale? Creo, creo también, ¿vale? En mi humilde opinión, como siempre, que me pude equivocar bastante, este máximo con este que tenemos aquí, toda esta zona, es una zona intermedia de soporte importantísima. Vemos que fue un máximo aquí, una zona de apoyo aquí de este pequeño doble techo que hubo aquí, fue el vértice y fue un retest aquí, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues ya tenemos tres zonas que de momento las vamos a dejar así porque están bastante bien. Ahora, sabemos que la media de los compraderos ETF estaba en 56.000 y va subiendo poco a poco, ¿vale? Ya que se han comprado más y posiblemente la semana que viene o la otra está ya en 58, si no, es esta misma semana, ¿vale? Entonces, la zona, esta zona en torno a 60.000 que se compró un mogollón, un mogollón de ETFs, creo que es una zona de soporte importantísima. Ahora, siguiente línea de tendencia importante que tenemos que tener en cuenta y estamos trabajando en diario, ¿vale? Es de este mínimo, vamos a unir los mínimos, ¿sí? Creo que está bastante clara, tenemos este mínimo que unimos con el siguiente mínimo, luego se lanzó hacia arriba, esa ya la hemos perdido, bueno, la hemos recuperado en realidad porque tenemos esta línea, esta otra línea de tendencia, ¿vale? Que, bueno, al final se ha recuperado, pero de momento esa, bueno, vamos a dejarla, vamos a dejarla para que no nos volvamos y nos sirva como síntoma. ¿Por qué? Porque es probable, es probable que ahora podamos hacer un double top, un doble techo, algo aproximado a hacer esto, hemos caído aquí y ahora podemos hacer esto, un techo más alto, un techo más bajo, yo creo que debería ser un poquitito más alto y luego caer, a zonas de confluencia, ¿qué zonas de confluencia importante podemos ver aquí? ¿Sí? Vamos a quitar esto, porque de momento tenemos que ver dónde se genera ese doble techo, ¿qué zonas de confluencia vemos aquí? Vamos a dibujar nuestros puntitos, ¿vale? Yo, como se ve, siempre lo dibujo con círculos, esta zona horizontal, con esta línea de tendencia, tenemos una zona en la zona de 58, ahí, tenemos esta otra un poquito más abajo en la zona de 53, ahí, no es un punto, ¿vale? Es una zona, entonces esa zona, esta de 53, esta viene desde los 56 a los 58, ¿vale? Son zonas que son bastante amplias y en general toda esta zona que hay aquí de cruces, ¿vale? Podría ser una zona importante, es muy amplia, sí, pero es que ten en cuenta que ahora mismo 5.000 dólares no es nada, 3.000 dólares no es nada, ¿vale? Entonces eso tenemos que ir acostumbrándonos porque claro, cuando estábamos 15.000, 3.000 dólares era una burrada, ahora 3.000 dólares no es nada, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy claro. ¿Cómo lo va a dibujar? No lo sé. Ahora tenemos que tener en cuenta lo siguiente, Halving, señores, ¿vale? Que la teníamos dibujada, vamos a nuestra línea vertical, le decimos 19 de abril, plazo, Halving, entonces estas zonas, ¿vale? Creo que serían post-Halving, post-Halving, si son post-Halving, probablemente vayamos incluso más abajo, no lo sé, simplemente vamos a medir, ahora, post-Halving hay una zona que siendo, estando más arriba y es muy probable porque ya hemos visto cómo se la está gastando Bitcoin y está aquí esta línea de tendencia con esta otra línea de tendencia y es una zona de cruce súper importante porque observamos que no solamente es, vean, es que se cruzan dos líneas pues ahí voy a por un puntito, no, es que es este soporte que hay aquí, esta resistencia y este soporte, entonces es otra zona de Halving, pero voy a dejar una de confluencia, 61, 62, ¿vale? con lo cual toda esta zona nos está diciendo hey, cuidado que aquí podemos venir, ahora bien, vamos a medir lo que es probable, posible porque probable no es, que este movimiento si se va al TP1 donde se iría 78, 657, mira, donde yo pensaba que íbamos a cerrar el ciclo pasado, me equivoqué, ¿vale? eso por un lado, ahora bien, de la subida que llevamos de esta subida tan vertical vamos a ver este último impulso, ¿por qué? porque de este último impulso observamos que hemos venido a apoyarnos al 50% y hemos vuelto a la alza, esto es potente, pero si nos vamos a lo que son los patrones de Fibonacci veremos que es potente pero no tanto, entonces ¿la subida me cuadra hasta 78? sí, me cuadra bastante, 78, 78 algo, ahora, que vaya a hacerse, que vaya a ser, sobre eso garantías como siempre, no hay ninguna, tenemos de momento una gráfica nueva dibujada con nuestros puntitos y vamos a ir poco a poco cada día trabajando en base a ella, ¿vale? a algunos les gustará más, otros estarán más de acuerdo, otros menos de acuerdo, esto es en largo plazo, ¿vale? diario, si ya nos vamos a cuatro horas, pues bueno, vamos a ver zonas súper interesantes, intermedias y bueno, todo esto irá poco a poco surgiendo, ¿vale? día a día y viéndolo, por la parte de gráficas que ya tenemos dibujadas que bueno, van a ser bastante similares, pues estas también están en muy, muy largo plazo, ¿por qué? pues porque aquí vemos que tenemos esta línea de tendencia importantísima, bueno, en semanal, ¿vale? para que, a ver si aquí soy capaz, ahí está, ¿vale? para que veamos qué es cada cosa, línea de tendencia, yo creo que está bastante clara, máximo, máximo, apoyo, apoyo, pierdo, y volvemos a retestear, estamos retesteando una línea de tendencia que no se testeaba al alza desde el año, desde junio del 19, ¿vale? y se testeó por última vez a la baja antes de perderse en mayo del 22, con lo cual estamos muy, muy potentes. Vale, evidentemente una caída como esta que hubo aquí, alguien dirá, es que esta caída, no, no, cuidado, que esta caída fue después del mínimo del cripto invierno, ojo, ¿vale? esto fue el cripto invierno, caída, pum, empezamos a subir y esta caída fue post cripto invierno, pero, claro, hay que tener en cuenta que aquí está, este pico fue del bicho, con lo cual si no, desde aquí hubiéramos caído, empezamos a subir otra vez y poco a poco hubiéramos ido al alza e incluso yo creo que hubiéramos subido más, pero bueno, hubo bastante liquidez en el mercado, subimos y fijaros que yo decía, ostras, es una locura que podamos ir a estos máximos, a esta línea de tendencia de máximos y sin embargo todavía no ha llegado el halving y ya estamos aquí, en esta línea, entonces, ¿qué supone esta línea de tendencia que era lo que yo quería que viéramos hoy? ¿qué supone esa línea de tendencia para los futuros movimientos del mercado? Es decir, si yo me voy a final del 25, esa línea de tendencia nos está marcando final del 25, ¿vale? Para no hacernos muchos puzzles. La zona, porque yo marqué que pensaba que podíamos ser, podía ser final del ciclo. Este es un poco adelantado si no vamos a, y aquí tenemos un cruce en 98.000. El inicio está a final del 24, principios del 25. ¿vale? Ahora, supuestamente, si llegamos a, un poquito después, o antes, no lo sé, porque al ritmo que vamos esto es tremendo, a la parte superior de esa zona que marqué, 118. Pero, ¿y si se produce como pasamos aquí, aquí, ¿vale? Y si fuéramos más atrás en el tiempo tenemos otro toque a esta zona de máximos. ¿Y si llegásemos a esos precios? Estaríamos hablando de que para finales del 25, o mediados, vamos a, primavera del 25, ¿vale? Yo juego con primavera del 25, podríamos estar en 230.000 pavos. 230.000 dólares, o inclusive algo más. ¿Vosotros lo creéis posible? No probable, porque probable, probarlo no lo podemos probar, simplemente podemos hacer cálculos, podemos intentar ver cosas, ¿vale? ¿Por qué yo creo en esta zona? Pues muy sencillo, porque si yo tiro este mínimo a este máximo, ¿vale? Aquí. Ahí. ¿Vale? Me está marcando una zona FIBO que para mí es bastante clara. Entonces, fijaros que me marca un poquito más abajo, luego depende de cada gráfica, ¿vale? Pero más o menos. Entre los 94 y los 105. Y esto sin ningún tipo de efecto, de ningún ETF, de absolutamente nada. ¿Vale? ¡Ostras! Ahora hay que comérselo. Con el efecto ETF, con lo que se está generando, ¿cuál va a ser el siguiente soporte? Porque sí teníamos bastante claro que 20.000, la zona de 20.000, claro, 20.000 está entre 20.000 y 14.000, ¿vale? Este pico, entre estos dos picos, debía ser el soporte máximo a los 12.500, ¿vale? De este ciclo. Ahora, ¡ostras! ¿Cuál va a ser el soporte del siguiente ciclo? ¿Entre este pico y este pico? ¿Está entre 47 y 68 o va a estar inclusive más arriba? No lo sé. Yo no lo sé. Yo creo que sería una zona entre los 60, 58, más o menos estos tierras que tenemos aquí, de la zona de 57, 58 hasta los 67. Una zona amplia está bastante bien. Pero, teniendo en cuenta que aquí 5 o 10.000 pavos empiezan a ser poco, ¡ostras! Esto se está poniendo muy interesante. Muy interesante. Ahora bien, ¿hasta dónde puede haber un retroceso en caso de que haya un retroceso? ¿Vale? Porque este último impulso que tenemos aquí, importante, tenemos aquí uno que hemos medido y aquí hay una paradiña con otro. ¿Vale? Podríamos, desde el máximo que se hizo a ese mínimo, bajar, igual que hemos bajado en este otro impulso a un 50%. Fijaros cómo aquí 0.38 nos coincide perfectamente con esta zona y 50% de un impulso que es algo bastante normal estaría en 49. Ya la zona de Golden Pocket estaría en 43. Toda esta zona de parada que hicimos aquí. ¿Es posible? Yo os pregunto, ¿vale? Yo no digo si es probable, si estoy loco, si no estoy loco, simplemente si es posible y si es posible simplemente que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Bien, de momento y volviendo a diario estamos en una zona muy bonita porque estamos entrando otra vez en esa línea de tendencia del 50% de ese canal gigantesco volviendo a llamar a su puerta y eso mola, eso mola un montón. Entonces, de momento el soporte sigue siendo el mismo, son estos mínimos que hemos hecho aquí, marcados en la zona de 62.000, inclusive por abajo, hasta los 60.800 y la resistencia la tenemos aquí en el cierre, bastante claro, pero vamos, que yo apostaría más que las 73.000 de estos cierres, la parte superior de esta línea de tendencia, 75.000, creo que esa es la resistencia, esa línea de tendencia. Si la rompemos, vamos a generar algo muy, muy grande y, oye, con muchísima potencia, ¿vale? Ya veremos a ver qué narices decide al final el mercado hacer con, pues bueno, con todo esto que se le está dando y qué decidís hacer vosotros con toda esta oportunidad también que tenéis delante de las narices y que tenemos todos. Dicho esto, ¿qué pasa con el mercado? El Total Market ha pegado un pepinazo importante, esta resistencia que tenemos aquí, esa línea roja marcada en 2.571, 2.5, que no es una zona tonta, cuidado, ¿vale? Que nadie se vaya a pensar que es que pinto líneas porque me gusta pintarlas, no, no, es este máximo anterior, ¿vale? Ostras, pues nos la estamos comiendo otra vez. ¿Y qué pasa con las dominancias? Pues que de momento la de Bitcoin vuelve a ir al alza, vuelve a ir al alza junto con la de USDT que baja un 4.5 y la de USDC que baja un 4.13, baja más USDT que USDC. Nuevamente, llamo la atención a vosotros sobre este pequeño, bueno, que va rascando, 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 poquito a poco. ¿Qué ha pasado con el dólar? Pues que ha caído un poquitito, no ha caído demasiado, un 0.19, pero bueno, que nos ayuda también en ese pequeño impulso. ¿Y las altcoins? Pues bueno, las altcoins de todo un poco, pero principalmente vamos a ver dónde están las mayores pérdidas. De momento, los cortos de Bitcoin que se han metido otra opción, otra vez, a por máximo, fijaros que esto como ha ido de menos, poquito a más, va inflando, va inflando, va inflando, esto indica mucha volatilidad. El próximo que haga, guau, pero todavía creo que ahora tocará un poquito de tonteo y luego ya veremos. SHA-IDEX bajando un 7.82, ya hemos dicho esta mañana que debería estar sobre esta zona. CTK, CTR, CEP, KEY, que está bastante interesante, está en una zona muy muy interesante, cualquier caída a los 0.16 creo que es una compra y bueno, ya está, ya está, ya estamos en 1.0, ya está, o sea, no hay nada en el mercado. Si vamos a la parte positiva que tenemos RSR, 41%, Ghost, 31%, Bosson Protocol, 31%, XPR, 25%, Dolostitana era 20%, Noia 16%, Ren 15%, ANKR 14%, ICP, importante, la resistencia que acaba de romper e ICP entra en un nuevo tramo diferente, ¿vale? Decía, llevo mucho tiempo diciendo que después de esta zona lo más importante era romper esta línea porque es la línea que se viene al máximo del máximo de este canal bajista, descendente, que hizo, entonces la siguiente parada la tenemos ahí en los 23,5 y una vez que rompamos eso ya nos venimos a este doble suelo que hizo aquí, súper importante también, 28, tremendo, muy bien, lo está haciendo muy muy bien, OrdiSwap 13%, VRA 12,893, ZRX, 11,75, muy bien, después de esta ruptura vuelve otra vez a la carga en zona importantísima, ¿vale? Debe de intentar romper esa zona, lo está haciendo bastante bien, ZRX está tremenda, BLZ, CELO, SNX, igual, otra que está también tremenda, después de llegar a la zona de soporte y pasar estos máximos, bueno, se va a la zona de máximos, es súper importante, y a romperla. Próximo objetivo, aparte de, bueno, romper la zona en la que estamos porque vemos que tenemos aquí un máximo, un apoyo importantísimo, histórico, después de romper 5,5, que debe ser el objetivo, romper 5,5, después del siguiente disparo se nos va a la zona de los 8, con este máximo, este apoyo aquí, máximo, máximo, ¿vale? Así que, muy, muy bien, tened en cuenta que de 5 a 8, estamos hablando de un 60%, ¿vale? GMT, Illuvium, Phantom 921, perfecto, lo está haciendo muy, muy bien Phantom también, Cirrus Web, IOZ 10%, no para, va por su máximo histórico, lo tiene bastante claro, TON, otro 863, está en zona desconocida y está imparable, está muy, muy potente, muy fuerte, cuidado con todas estas potencias, ¿vale? Porque en algún momento van a titubear, no estamos todavía en ese, pero sí estamos en una mini all season, en ese caso, pero bueno, bien, bien, la verdad es que, joder, este ciclo está siendo mucho mejor de lo esperado, bastante mejor, y eso es muy bueno, pero también nos hace tener mucha confianza, a las altcoins me remito, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado, Noodle, que creo que va a dar muchísimo, muchísimo juego, muchísimo, está intentando romper todos esos máximos históricos, todavía le queda, en cuanto a mechas, en cuanto a cuerpos, ya lo rompió, así que bueno, bien, Galagames, 7.72, Edera Hasgrab, un 7,5% a danza, después de tocar esta parte superior del canal, bueno, yo creo que debería estar, va a estar aquí un poquito de tiempo, hasta que consiga ir a danza, pero bueno, muy, muy bien, Básica Tension Token, 7.39, LUNFA, MELOS, un 7%, están zonas muy, muy buenas, STORG, también ZILICA, la abuela, ahí está, también en una zona de resistencia interesante, en 0.036, a ver si la rompe, KNC también, PER PP Compound, 6.34, después de ir al soporte, bueno, pues otra vez intentad atacar, a crecer, a crecer, a crecer, Filecoin, 6.41, también, muy bien, a por el TP1, atacar otra vez esa zona, vamos a marcar este soporte, porque creo que está siendo muy importante, esto que me soporto, me soporto, me soporto, y me voy arriba, de momento, es una zona muy, muy buena, Vibrate Lina Shiba, 6%, después de llegar a la zona de soporte, poco a poco, vuelve a su trabajo, así que bastante, bastante bien, fijaros como se ha relajado el RSI, de una forma tremenda, y otra también, 6%, muy bien, otra vez a por la resistencia que tiene que ir, RIO, 5.50, sigue, 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 RIO, cuando entre un exchange de los grandes, ojo, mucho ojo con RIO, porque la que puede liar, es importante, llevamos un gran beneficio con RIO, un 200 y pico por ciento, así que bueno, seguiremos así, NOR, Ajix, también, muy buena cosa, Ajix, vale, muy, muy buena cosa, fijaros, la que lleva también, tremendo, OKTS, Acoin, BET, vuelve a la carga, otro 5%, zona de resistencia, a ver si vuelve arriba, yo creo que sí, así que bueno, Maker, tres cuartas de lo mismo, un 5.61, sigue, y sigue, y sigue, sin parar, Atom, Alice, Chiliz, 5.59, también, a por la zona de resistencia, que se le ha resistido antes, y Tita, Tita, bueno, Tita, la niña bonita, pues ahí sigue, sin Tita, no hay paraíso, pues eso, tenerlo muy en cuenta, ojo, vale, llevo diciéndolo muchos meses, Polis, tres cuartas de lo mismo, muy, muy bien, no la llevo contra el dólar, la llevo contra el Titer, pero bueno, lo mismo me da que me da lo mismo, hoy ha pegado un pepinazo súper importante, ha llegado a la zona de resistencia, y la ha rechazado, esto, ¿qué creo que va a hacer? Va a ir, un poquito, hasta que rellene esa mecha, pasito a pasito, si el mercado se lo permite, pero para que, también en Polis, como un buen juego, hay mucho jugador, no inversor, entonces bueno, también tenemos estos juegos aquí, vale, importante, cómodo, ban, Zeller, tremendo, Rune, que sigue ahí, igual, retroceso, probozona, retroceso, mínimo ascendente, probozona, en cuanto la rompa, pum, a por el máximo anterior, SEM, Ethereum, también lo está haciendo muy, muy bien, como todo el mercado, se va a estar siendo sorprendente e inesperado, Link, después de llegar a esta zona de soporte, la probó, la recuperó, y bueno, otra vez arriba, Despaciti, poco a poco, DAG, buena cosa también, Inyect también, AVAX, DOT, y me he pedido que mire, eh, Ripple, pues vamos a ver, vamos a volver a lo por, por pares, vamos a ir a Ripple, bueno, al revés, aquí, XRP, 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 de momento, de momento, el TP1, ya lo pasó, eh, vamos a marcarle, vamos a quitar estos TP, porque son TP descendentes anteriores, esto es una zona de soporte bastante clara, toda esta zona verde, y esta zona roja es una zona de resistencia bastante clara, la zona de los 0,70 las tiene que pasar sí o sí a la de ya, no sé cómo le va a afectar la noticia de los 2.000 millones de multa, que eso es importante, o sea, tenemos que fijarnos también en los fundamentales, aunque tiene fundamentales muy fuerte por acuerdos que tiene firmados con bancos, pero que de momento los bancos están haciendo, espérate, vamos a ver qué pasa, pero bueno, ya está actuando en mogollón de sitios, tiene muchísima experiencia, pero, sí que es cierto, eh, que aquí, está esto subiendo poquito a poquito, vale, desde la zona de los 0,58 a los 0,65, no es que sea una subida enorme, pero es una subida buena, el volumen ha ido descendiendo también poquito a poco, vamos a ver qué pasa con la noticia, esta, cómo se la toman, eh, más allá de cómo se la tomen o no se la tomen, eh, en mi opinión, yo creo que va a subir, creo que tiene muchísimo potencial, y que hay una batalla por medio que todavía no está ganada por ninguna de las partes, por ninguna de las partes, estoy de acuerdo en que el CEO de Ripple es un poquito fantasma, sí, que muchas veces sé que haya cosas que debería decir e informar, sí, pero, ostras, es que la realidad, es que el mercado sigue y que tiene el apoyo de mucha parte de la banca, para mucha gente, eh, una de las batallas es SWIFT, SWIFT ya ha dicho que se quiere tokenizar, que quiere empezar a modernizarse, ya hizo muchas pruebas con el INC, por eso, eh, esa división, ¿no?, en el corazón y en la cabeza, es decir, ostras, por mucho que yo crea que Ripple puede ser el mejor, a lo mejor resulta que al final triunfa el otro, da igual, a lo largo de este ciclo, que todavía no es importante en este aspecto, todavía sigue siendo un ciclo meramente especulativo, van a rendir cuentas ambas dos, y si las comparamos, ¿vale?, que esto es importante, así que hay que coger y decir, oye, hay que ser consecuente, desde el suelo, que hizo aquí, en este ciclo, ¿vale?, toda esta zona de suelo, el mínimo como que marco aquí, eh, ¿qué máximo ha hecho?, ha hecho un 216 Ripple, y está actualmente en un 117, ¿sí?, yo creo que eso está bastante claro, 216, 117, vale, ¿qué ha hecho Link, competidor, ahora mismo, en este caso, y lo que le queda, ¿vale?, pues vamos a verlo, y luego ya para que cada uno, oye, pues hagáis vuestro análisis, que es lo que al final tenéis que hacer, de toda esta zona de acumulación, bueno, pues desde el mínimo que lo marco, más o menos en las mismas fechas, ¿vale?, hemos hecho un 357%, un poquitito más, no mucho más, de un 216 a un 357, pues bueno, y de un 119 que lleva en la actualidad Ripple, eh, llevamos un 287, no es que sea una diferencia muy grande, de un 119 a un 287, pero bueno, a lo mejor hay que tenerla en cuenta, ¿vale?, entonces, bueno, yo no sé de proyectos, yo sé de mercados, ¿vale?, y el mercado lo que indica es esto, eh, ¿cuánto queda, cuánto queda, desde donde estamos ahora, al máximo histórico de Link, bueno, pues desde donde estamos ahora, al máximo histórico de Link, todavía queda un caminito que recorrer, no es mucho, pero es un 166%, ¿vale?, en el caso de XRP, ¿vale?, hay que verlo también, porque tampoco hay que ser tan ventajista, dices un ciento, ¿cuánto era?, un ciento y cuánto?, un 117, se me ha ido la pinta, más o menos, bueno, un 169, vale, un 169, pues en el caso de Ripple, claro, hay que verlo, porque también es importante, o sea, decir, joder, no vamos a ser tan ventajistas, porque a Ripple todavía le queda un 201, es decir, un montón, muchísimo, desde aquí se puede hacer un por dos todavía, y lo que yo creo que te rondará en morena, hay color entre lo que genera uno, y lo que genera otro, y lo que lleva generado, y lo que puede generar, pues yo creo, hombre, hay color, por eso, si tú me dices que yo estoy loco, por dividir entre dos mi presupuesto, para ambas, pues no sé, te diré que llevo ganado más que tú, vale, dicho esto, poco más que añadir, vamos a terminar con Bitcoin, nuestro análisis nuevo, nuestra gráfica limpia, bueno, ya no está tan limpia, porque ya no hemos puesto alguna línea por ahí, alguna raya, como dicen algunos, bueno, pues de momento, está muy potente, mirad los volúmenes, que no se olviden los volúmenes, si no vamos a una hora, sí que es cierto que, desde que ha hecho esta vela, la vela que nos ha llevado a romper, esa resistencia, fijaros, que acabamos de marcar, los 69.340, bueno, a medida que han ido habiendo más velas, el volumen ha ido cayendo, 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 poco a poco, vamos a ver las siguientes que hay, en cuanto a 4 horas, vemos que, pues tenemos ya, una vela con muy buen volumen, la que atraviesa la resistencia, otra vela, bueno, pues ya tiene menos volumen, y también tiene menos, subida de precios, con lo cual la densidad, es muy similar, es buena, vamos a ver qué pasa aquí, podremos llegar a la zona de los 73, y romperla, y en favor de los 75, los 78, lo que donde nos lleve, más allá, pues en la próxima aventura, ¿dónde? En tu gráfica, así que bueno, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez, y que la paciencia, os acompaña, chao, chao. chicas, 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 chicas,